Hola Sagitario, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 2 al 8 de diciembre. Sagitario, feliz cumpleaños. Esta semana veo que, mira, aquí veo que la fertilidad va a estar bastante activada, así que toma tus previsiones porque si no ya sabes cuál va a ser tu regalito de cumpleaños. Veo que va a ser una semana también de victoria, veo que aquí hay una oferta, una propuesta que llega. En principio, a ti te va a parecer que no es exactamente lo que tú estabas esperando, que tú consideras que debe haber mejores beneficios, que tal vez no es exactamente lo que se planteó en un inicio, pero en líneas generales veo que viene esta noticia o este cambio viene acompañado de cosas muy positivas. Vamos a ver ahora en la parte laboral específicamente cómo van a estar tus energías durante esta semana. Aquí me habla de una semana de cambios, como te dije anteriormente, es una semana de noticias, de propuestas que llegan. Veo como comienzas a trabajar como con personas jóvenes, tal vez hay nuevos integrantes en tu equipo o en tu trabajo, si trabajas de forma independiente y sobre todo es como si comenzaras ahora o las cartas te sugieren que comiences a involucrarte más con la parte digital. Independientemente del negocio que estés llevando o el trabajo que estés haciendo, puedes ya sea apoyarte en ciertas aplicaciones para agilizar o automatizar algunas actividades o mostrar si trabajas de forma independiente de aprovechar ya sean redes sociales, las plataformas que tú consideres que son las más apropiadas para mostrar el trabajo que estás haciendo. Vamos a ver ahora en la parte del amor cómo van a estar tus energías durante esta semana. Aquí veo que llega algo que has estado esperando. Ya sea una invitación o que esa persona al fin toma la iniciativa o la tomas tú y ella accede, dice que sí. Pero bueno, al final del día aquí lo que veo es que con esta carta del dos de copas, aquí veo unión, veo celebración. Si aquí había, Sagitario, alguna ruptura, si había algún malentendido o algo que te perturbaba, que te preocupaba durante los últimos días, aquí veo que finalmente llega entendimiento, veo momentos de armonía, veo de hecho aquí que se activa la pasión y todo. Acuérdate de lo que te dije aquí al principio, Sagitario, que veía mucha fertilidad en tu vida. Así que ya sabes, uno más uno, que no sean tres. Sagitario, ya sabes, si quieres ampliar esta consulta me puedes contactar a través de mis redes sociales, arroba soy mayaluna, o escribirme a través de mi correo electrónico, infomayaluna, arroba gmail, punto com.